Vamos a ir al Magua y vamos a ir viendo al detalle toda la plaza y los trucos históricos que más destacan en los últimos años. FTC, que ahora despecho, así que si está Julio vamos a saludarle. No está Julio. Bueno, seguimos. Shane O'Neill hizo tres Flip Nose Lides, no elige el 2.70. Justo... ¿Dónde están las chicas? También tienes esa opción. Pues seguimos todo recto. Aquí a la derecha tenemos el CCCB. Aquí tenemos el otro lado de Magua, pero evidentemente tenemos estas vallas, así que para llegar ahí tenemos que dar toda la vuelta. Así que vamos a cruzar la plaza Los Ángeles, que todos la conocéis como Magua. Que tira como la seda. Y llegamos al paraíso de muchos, la meca de todo skater. Mencionar que Alex Olsson en el La Cae Fully Flair hizo Oli de un lado al otro. Primer spot destacaría el Noli Croquet de Tiago Lemos. Vamos a verlo hasta el final. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muy buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues vamos. Vamos al Low to High, que en realidad es el gap de la calle también. La gente viene desde ahí, donde pone Magua, Museo Contemporáneo de Barcelona, ya lo conocéis, y saltan directamente a la carretera. Primer detalle, yo mido un 80 más o menos. El metro 70 más o menos. Y ahora lo vamos a ver desde arriba. Tano, ¿qué más gente quiere ver? Desde arriba el gap, ¿cómo se ve? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos todos los de Nike. Yo soy Marcos. Así que acá pasa demasiada gente. Y como que a veces o te cuesta concentrarte o en verdad vaya a caer encima de alguien. Más importante, mientras más tarde sea, más gente pasa y más gente para a mirarte a hacer algo. ¿Qué truco es el más heavy que recuerdas aquí? Yo un día llegué y vi, onda, después de que habían estado, creo que mucho rato, pero llegué y vi a la primera el flipback sin olo de Trent McCown. ¿A la primera? ¿Lo hizo a la primera? No, llegaste y lo hiciste. Luego el switchelflipback tail de Miles Silvas. También creo que cabe resaltar, ah, es este gap, porque siento que la gente como que ve tantos trucos acá que se les olvida que en verdad esto es súper grande. ¿Cómo onda? Y tú no veis dónde vaya a caer, ¿sabes? Vamos a meternos en la plaza. Lo primero que tenemos, aparte del bordillo, es la mítica escultura. Se han hecho drop, de hecho es perfect. Stewie, sé que en el King of Magga se tiró con todo, así que créditos a él. Y como podéis ver, hay un montón de desniveles. Vamos a hacer un 50 y vamos a cruzar, que aquí hay demasiada gente. Vamos a volver en un momento aquí, pero antes os voy a enseñar el clásico manipad que utiliza la gente, que es embajada. Espera. Vamos a hacer un mano a la is. Bueno, con algún que otro toque. Vamos a ir otra vez más. Tiago Leemos, protagonista del Magga, porque el switchback tail que se hizo, creo que es de otro planeta. O sea, el bordillo salta de cojones. Tenemos ahí el low to high. También os enseño el bordillo este, tanto para hacer slap y se puede hacer brindando de subida o embajada. Será por escaleras, que un ole. Solían ser cuatro gradas, son tres. Y nada, es fácil llegar, como estoy haciendo. Amigos, las famosas gradas del Magga. Yo no soy muy ácido a saltar, ya lo sabéis. Pero tengo que decir que son perfectos. Alex Amor, detrás de la cámara. Es la persona que más trucos ha hecho, probablemente, al menos que yo haya visto en directo. Os las vamos a enseñar desde arriba, desde abajo, para que veáis cómo son. Dejar en los comentarios aquellos trucos que sabéis que han hecho, que no he puesto en el vídeo. Pero bueno, así son las gradas. Esperemos que el spot siga durando más años. Importante ser respetuosos con la gente. Hay varias cosas que en realidad no estoy enseñando. Bueno, vamos a hacer un plano general de todo el espacio de la plaza. Algo que no hemos dicho es que desde aquí puedes ir directo. Es decir, por donde está viniendo esta gente, puedes aparecer directo a la plaza. Y desde ahí también puedes cruzar. Así que siempre hay varias opciones. Y esto es la última parte que os quería enseñar. Que es la macetera. La gente grinda por dentro, sale. Y nada, da varias opciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!